Me da muchas Las manos en el aire curando mi moneda Y que sea, lo que sea Todos los activamos de la manera Todos los activamos de la manera Yo llevo tu sonrisa en el mundo bandera Y que sea, lo que sea Lo que te da que sea Lo que sea Y lo que no Por algo será No creo en la eternidad De tan pelea Y en las pesetas De tan felicidad Cuando pase el destino Y si no ve Y la suerte es que echar A descansar Yo miraré tu forma Y mi chica De tan pelea Y que sea, lo que sea Y que sea, lo que sea Y que sea, lo que sea Y el que no, su razón tendrá Yo suelto mi canción, que la bendorea Que la escuche, que la quiera escuchar Ya está en el aire, y ya no me lo vea Y que sea lo que sea 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 Y ya no me lo vea Y que sea lo que sea 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 ¡Gracias!